De Guirípolis, Betty Basque. Lo siento peor que nunca, porque yo he dado muchos pregones en España e incluso en Francia, ¿no? ¿Y lo vas a hacer en inglés o no? Pues no, voy a hacerlo, mira, lo voy a hacer un poquito en inglés, pero muy poquito en inglés. Muy poquito, una deferencia de saludo nada más. Tampoco sé el inglés también para hacer el pregón entero, pero sí me apoyo con imágenes también y con música. La cosa que quería apuntar importante es que Pamplona ha sido un nexo de unión importantísimo en la difusión de las fiestas fuera de España, ¿no? Porque los encierros sirven de enganche para que se aficione la gente de fuera que no conoce. ¿Y cuántos invitados van a asistir a esta gala? Tenemos 50 que vienen esta noche, más o menos 50. Bueno, estoy buscando a la persona que más veces ha estado en San Fermín en esta fiesta. ¿Lo encontraré? ¿Has estado ¿cuántas veces? Cuatro. Cuatro veces. ¿Has estado en la fiesta de San Fermín? Sí. ¿Cuántas veces? Dos veces. Dos veces, bien. Nunca fui. No, no en la fiesta de San Fermín, no. He estado muchas veces. ¿Cuántas veces? Tienes muchas, no sé cuánto. Voy a seguir preguntando, pero yo creo que esta es la mujer más sanferminera de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Al menos 20. ¿Cuántas veces? Solo, bueno, he ido a Pamplona una vez, pero he estado a muchas fiestas. ¿Cuántas veces has estado en San Fermín? Pues he estado en San Fermín, pues tengo 50, pues 40. Es que estoy buscando a la persona que más veces ha estado en San Fermín en esta sala. Yo seguro. Creo que igual eres tú. Te ha tocado. ¿Quién eres tú? Bueno, soy la reportera de Cucusemuso en Nueva York. ¿Y luego esto por dónde se emite? Pues por internet. Por internet. Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de julio, siete de julio, San Fermín. ¿Dónde está Miquel? ¿Miquel, dónde está? ¿Conocen a Miquel? Oh, Miquel is very busy right now. He's preparing for the party. Oh, good, okay. Yo creo que ya me puedo ir contenta a comerme un pretzel o un perrito caliente o vaya cosa.